¡Tú ya sabes bien! ¡Muerdos, muertos! ¡Es donde le quede! ¡Muerdos, muertos! ¡Esta es! ¡Muerdos, muertos! ¡Es donde le quede! ¡Muerdos, muertos! ¡Ellaré! ¡Quieres que trabaja! ¡Una y no me quibala! ¡Sóla de libertad! ¡Voy a nuestra ley! ¡Oh! ¡¿Quién podría imaginar?! ¡Oh! ¡Quién ha visto ese golea! ¡Oh! ¡¿Quién podría imaginar?! ¡Oh! ¡C Habla dicho ese golea! ¡¿Quién podrías darme un gran regal! ¡¿Quién podrías darme un gran regal! ¡¿Quién podrías darme un gran regal! ¡No, con toda mi cultura, se merece el secreto, yo no creo ni mi Dios! ¡No éveres de la persona, que es tu parte de su cultura, su mierda de religión! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!